Todos los jóvenes sois millonarios, pero no lo dais cuenta. Tenéis el mayor valor que podéis tener en la vida, algo más valioso que el oro. Soy rico, tenéis tiempo, mucho tiempo por delante. Tenéis una gran oportunidad de decir, esto lo hago ya. No lo retrases, no lo dejes para el mes que viene. Esto hazlo ya. El mundo es tuyo, solo estás esperando que lo descubras. Canta, ríe, fruta, baila, viaja. Abre tu mente en otras culturas y la tuya la compartes con los demás. Viaja. Olvida los prejuicios. Date cuenta de una vez que el vivir para trabajar terminarás matándote. Trabajar para vivir hará eso, vivir. No eres tan rico como tú en tiempo, pero nunca lo he dejado de valorar. Disfrútalo ya. Exprime cada minuto y viaja.